¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarle a través de Urbis Noticias en este jueves 29 de junio del año 2017. Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. El PRD en Michoacán no apoyará a ninguno de los candidatos emanados del PAN en este frente amplio nacional democrático que ha surgido y que han firmado ya a nivel nacional, sino que de alguna manera estarían impulsando a la candidatura presidencial a un aspirante, a un candidato ciudadano. Esto fue lo que dijo Carlos Torres Piña. El PRD no apoyará a ningún candidato que sea emanado del PAN, sino que con el Frente Amplio Democrático se prevé impulsar a un perfil ciudadano que vea por todos los sectores, puntualizó el dirigente en Michoacán, Carlos Torres Piña. Nosotros no estaríamos en la idea de apoyar a un candidato del PAN, mucho menos de los tres nombres más mencionados, no avalaríamos eso. Torres Piña recordó que en días pasados se mandaron cartas a los partidos políticos, con excepción del PRI, a fin de que se analice una alianza con el PRD a favor de México. Es de mencionar que Morena dejó en claro no ir con el sol azteca. Lo que nos unifica es buscar un escenario con alguna figura ciudadana que inclusive vaya más allá de los partidos en la idea realmente de transformar las condiciones que hay en el país y bajo una responsabilidad en su conjunto que nos permita hacer un gobierno de transición. En contraparte, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional señaló que acatarán las disposiciones del Partido Acción Nacional a nivel nacional, pero también estarán evaluando las candidaturas. El dirigente del PAN en Michoacán, José Manuel Hinojosa Pérez, informó que se acatarán las indicaciones del Comité Ejecutivo Nacional y se buscará construir un frente que abone al tema nacional junto con el sol azteca en la entidad, siempre y cuando sea para el proceso electoral nacional y no así en municipios y diputaciones. Aclaró que no es una determinación final ir con el Partido de la Revolución Democrática, toda vez que reiteró que el sol azteca deberá abonar al ámbito nacional y a favor del PAN. Tenemos instrucción del Comité Ejecutivo Nacional a empezar a ver si se puede construir en Michoacán un frente que cumpla y que abone al tema nacional, pero si no abona al tema nacional o si tenemos alguno, nosotros decidimos no ir aquí junto con el tema nacional, también nos van a respetar a ir solos. En otros temas, vecinos de la colonia Carlos Salazar de esta localidad viven con temor y con zozobra por las recientes lluvias. Ellos señalan que una parte de culpa en las inundaciones la tiene el ayuntamiento por la falta de limpieza, pero también reconocen la falta de cultura de los ciudadanos. Con miedo y temor viven los vecinos de la colonia Carlos Salazar, una de las zonas de la capital michoacana que se ve afectada durante la temporada de lluvias. La falta de limpieza por parte del ayuntamiento de Morelia, pero también la poca cultura por parte de la población en no tirar basura en los ríos, drenes y en la calle forman parte de las problemáticas que generan las inundaciones. La mañana de este jueves, Urbis Noticia realizó un recorrido donde se percató sobre el nivel de agua que tiene el río Grande, el cual pone en preocupación a los vecinos de la Carlos Salazar, toda vez que su capacidad está por arriba del 80%. Los costales de arena están colocados en las entradas de las casas, sobre las puertas, las cuales muchas están podridas por las inundaciones que se han registrado en los últimos años, y que hasta el momento no existe interés por parte de las autoridades en solucionarlo, dijo la señora Ana Rosa Espinoza Salcedo. Ahorita no se ha visto mucho, mucho no, incluso nos agarró la primera inundación, ya después trajeron los costales y pues no se ha visto que se haga mucha seo, que no han tratado de venirnos a apoyar. Por su parte, la señora Prisa Fausto comentó que no toda la culpa es de las autoridades, sino también de la población, toda vez que no existe una cultura para tirar la basura en los contenedores o, en su caso, en el camión de la basura, toda vez que él mismo pasa hasta dos veces por semana. Limpiando basura que a veces se junta aquí, porque ya ve que en la zanja también hay donde está el cárcamo, se junta mucha basura de que tira la gente, o los lotes baldíos, o sea, hay veces que avintan la basura y los que son dueños pues ni vienen a limpiarle y toda esa suciedad se va a las otras casas. Desde la declaratoria de la alerta de género en Michoacán se han atendido a más de 8 mil mujeres, señalaron hoy las autoridades estatales y el gobernador también señaló que este es un trabajo de manera permanente. A la fecha se han entregado dos informes de acciones gubernamentales a la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, luego de la declaratoria de alerta de violencia de género en Michoacán, en 14 municipios. Asimismo, se han comenzado a instalar diversas mesas de trabajo con los ayuntamientos en alerta, siendo el primero el municipio de Uruapan, informó Lisbeth Puebla, integrante del sistema estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Dichas acciones informó que han logrado la atención de 8 mil 192 mujeres, así como la apertura de 19 carpetas de investigación en los 14 municipios. Por su parte, el gobernador del estado, Silván Orioles Conejo, reconoció el esfuerzo e interés de los presidentes municipales y dependencias estatales por integrarse a los trabajos y acciones derivados de la declaratoria de alerta de género en Michoacán. El mandatario estatal señaló que se ha logrado hacer un frente común para lograr los objetivos de dicha alerta. No es un tema sencillo, no es un tema que podamos atender y resolver en un corto tiempo, es un proceso sin duda que nos ocupará de esfuerzo, dedicación, pero sobre todo de voluntad y compromiso de las áreas gubernamentales para hacer la parte que nos toca, conscientes también de que hay un sector o un segmento de esta violencia que va más allá de lo que podamos hacer en nuestros ámbitos como gobiernos y que tiene que ver con una problemática de carácter social. En este mismo tenor le informo que Morelia sigue siendo la ciudad que tiene el mayor porcentaje de homicidios en mujeres, arriba del 15%. El sistema estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres anunció este jueves el reforzamiento del programa estatal en la materia que establece las acciones concretas y específicas que deberán implementar las dependencias michoacanas para atender dicha problemática. Durante la sexta sesión de dicho sistema, la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Fabiola Alanizá Manó, refirió que en dicha integración se han tomado en cuenta los ordenamientos nacionales e internacionales, particularmente en el respeto a los derechos humanos y atención a la violencia contra las mujeres. Según el diagnóstico sobre violencia de género en Michoacán, detalló que las tasas de defunción de mujeres por homicidio a nivel nacional ubican a la entidad por encima de la media nacional en número de casos, siendo 2006 cuando la entidad ocupó el cuarto lugar en índice de violencia de género. Según las estadísticas dijo, en los últimos 25 años, Morelia ha registrado el 15.2% de casos de homicidios contra mujeres. Hay una tendencia histórica que tiene que ver también con las condiciones de violencia que viven las mujeres, que viven las mujeres a nivel nacional e internacional. Solamente hay dos municipios en donde en 25 años, por lo menos los datos oficiales, no registran ningún homicidio contra mujeres, que es Cojumatlán de Régules y Lagunillas. También el Procurador General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, informó hoy que, derivado de la alerta Amber y Alba, 200 mujeres han sido localizadas. Ellas se encuentran afortunadamente en casa. La violencia contra las mujeres representa una de las principales ocupaciones del gobierno de Michoacán, señaló el Procurador de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro. En su intervención durante la sexta sesión del sistema estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las féminas, el funcionario estatal señaló que las 19 carpetas de investigación por casos de delitos contra la mujer se han atendido desde el momento en que se hizo del conocimiento del Ministerio Público. Asimismo, informó que el área especializada en personas desaparecidas ha logrado, a través de alerta Amber y Alba, que se hayan localizado a 240 mujeres desaparecidas de diferentes edades tan solo en el último año. En el marco del seguimiento de las recomendaciones emitidas como parte de la declaratoria de alerta de género, se puso en marcha en la entidad la alerta Alba, convirtiéndose en la tercera entidad a nivel nacional que la aplica, con un instrumento para la búsqueda y localización de mujeres que se reportan como desaparecidas. Para ello, se han establecido protocolos de actuación con una visión de género, eliminando cualquier obstáculo que le reste efectividad a su búsqueda inmediata y haga imposible su inicio. Está usted informado por su atención y preferencia. Muchas gracias. Ya lo sabe, nos puede localizar a través de las redes sociales o en nuestra página web urbistv.com.mx. Gracias, que tenga usted un excelente día. ¡Gracias!